Familia real en vivo, lo entendió todo mal Harry acusado de comportarse como un niño pateando los pies. El príncipe Harry se perderá el servicio conmemorativo del duque de Edimburgo, y no regresará a casa para reunirse con su familia en la ocasión en la abadía de Westminster, se ha confirmado. La biógrafa real, Angela Levin, criticó la decisión de Harry por actuar como un niño. El Daily Mail informó que dijo, se trata de yo, yo, yo en lugar de esforzarse por su abuela, y mostrarle que él se preocupa se está comportando como un niño pateando los pies. La señora Levin, que se reunió y entrevistó al duque de Sussex, cree que Harry se equivocó en todo esto. Citó preocupaciones de seguridad y dijo que obtendrá protección policial si viene, a pesar de su la señora Levin continuó, lo que no harán es que si sale con sus amigos obtiene seguridad. Probablemente usará esta misma excusa para tratar de salirse de las celebraciones del jubileo de Platino. El Daily Mail informó que sus abogados afirmaron que no se siente seguro viniendo del otro lado del Atlántico. El Daily Mail informó que sus abogados afirmaron que no se siente seguro viniendo del otro lado del Atlántico. El Daily Mail informó que sus abogados afirmaron que no se siente seguro viniendo del otro lado del Atlántico.